¡Gracias! Para la producción de nuestro pueblo a través de la cultura musical Por poner en todo momento a nuestra disposición todo aquello que cubre las necesidades de Alconectar Fest Gracias al Ayuntamiento Patrocinadores y colaboradores Gracias por vuestro granito de arena Que también nos ayuda a que cada año este festival salga adelante Podéis identificarnos con Alconectar Fest También queremos dar las gracias a la Cruz Roja Tenemos detrás del escenario la ambulancia por si tenéis cualquier problema También queremos dar las gracias a vosotros por estar aquí un año más Y os voy a presentar al grupo La Ira Raúl Jiménez, después de insolver el gitano, la carga y la trompeta Decide no descolgarse de su guitarra y seguir haciendo canciones Para ello empieza a reclutar una nueva banda Jesús Caballero, baterista, fue el primero en el comando Seguidamente llaman a Alberto Sánchez, encargado de coger el bajo Conseguida la artillería pesada, busca la infantería de primera De primera línea de combate Manoel Pérez, guitarrista del malo del cuento y proyecto Simio Y el saxofonista Pepe Burgos Ambos con experiencias en el manejo de sus armas Y en diferentes capos de combate Alberto Sánchez abandona el comando siendo sustituido por Javier Luevo Reorganizada la banda, graban tres temas De los que publican uno, toda la vida Para ir haciendo sonar la banda por las redes sociales Posteriormente hacen una pequeña gira Y venden por adelantado el trabajo para financiar su proyecto Señores asistentes, os dejo con la ira Disfrutad de ellos Muy bien, muy bien, muy bien, gracias Bueno, vamos a hacer una balada de Scorpion Una baladita esa de los 80 Still Loving You ¿Qué pasa que la escribí yo? Me ahogo en tu recuerdo Y el palo al que me aferró Ser un descargado de desencanto Sale a flote el olvido Me vuelvo ángel caído Con tridente, con cuernos y con rabo La luna se me alía Cuando se termina el día Se maquilla mirándose en los charcos Se calza los tacones Me busca entre balcones Salto por la ventana Y la compañía Y la compañía Salto por la ventana Salto por la ventana Se derrumba el sombrajo Lo levanto al estajo Como floreo Como floreo Por la ventana Por la ventana